Muy buenas a todos y servo al sanzi, bienvenidos a Spiro de Dragon y estamos en el primer mundo con dos portales pasados más el mundo principal y hoy nos toca el último nivel porque ya nos quedaría el último nivel accesible porque ya nos quedaría aquí detrás de esa columna que está la autopista y nos quedaría por allí el portal del jefe, ¿vale? Aquí hay como digamos un subjefe por cada mazmorra, es un jefe bastante facilito pero hay uno por cada mazmorra, digamos por cada mundo, ¿vale? Un jefe así que realmente es un portal normal que te lleva a un sitio con sus joyas, sus dragones creo que solo hay un dragón por cada uno de esos pero bueno, en el caso que al final te tienes que enfrentar digamos a un mini jefe Bueno, a ver, estamos aquí, este sí que es corto Este es un capítulo bastante corto, el hoyo oscuro, ¿vale? Tenemos solo 100 joyas y 3 dragones, mucho menos que en lo anterior Y bueno, tenemos aquí estos con escudo que de una embestida mueren igual A ver, tenemos aquí a estos y nos vamos a cargar a este Bastante sencillito Tenemos también a los grandullones, que bueno Tampoco que sean muy difíciles A ver, tenemos que volver eso sí atrás cuando tengamos la llave Aunque la llave me parece que se conseguía pronto Este, ya veis tú, o sea, nos acercamos, le prendemos fuego y al carrer Y vosotros dos también al carrer Eso por ahí Y vamos a conseguir el primer dragón que es Albán O Albán, o como se llame Oh, eres tú No estabas seguro de que pudieses escapar de esas criaturitas tan latosas Por supuesto que a mí no me molestan Pero te daré un consejo La armadura de metal resiste al fuego Pero no a las embestidas Ya, nos lo he cargado a todos Don't worry, be happy Vale Vamos a conseguir esas dos joyas Y tenemos entonces lo de la llave por ahí Pero primero para eso tenemos que conseguir la llave Vamos a venirnos por aquí abajo Por aquí Oh, hostia, este sí que es más problemático Porque a este no se le puede hacer nada Cuando viene de frente Pero sí, cuando se va de espaldas Eh, le podemos atacar A ese sí que no le podemos dar cola embestida Porque no le hacemos nada Me voy a cargar a este antes de coger las joyas Porque ya estaba de espaldas Solo podemos atacarle cuando nos dé la espalda Es un poco guarro atacar por la espalda Pero no se puede hacer otra cosa, la verdad Vale, ahí tenemos la llave Ahí tenemos la llave Vamos a ir primero por el dragón Oswin No No, dije Vaya secreto, sí, sí Vale Vamos a coger esta joya Vamos a venir por aquí Conseguimos esto 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 Y Estas tres Tenemos también ese Y Que me choco dos veces ahí Y esa joya Vale Tenemos ya casi la mitad Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Y por aquí Vale, ya tenemos esto La llave Así que lo primero que vamos a hacer Es volver para atrás Para conseguir el cofre Que es bastante Que es lo único que hay que hacer Y bueno Bastante útil Porque es lo Lo que más joyas va a dar Seguramente Así que Vamos a ver Por aquí Da un montón de joyas Aunque son flojitas Son de una y de dos Nada más Pero bueno Venga Vamos a continuar Tenemos aquí tres Protectores de estos Que realmente lo que vamos a hacer Es así Atravesamos uno Y fuera Ese por ahí Y Que no le doy Ahora sí Vale A ver Por aquí es por donde he venido ¿No? Sí Entonces Solo vamos a tener esto Que eso es obvio Que hay que encenderlo así Y esto hay que encenderlo así Y realmente no sé para qué es Pero Por si acaso Yo lo entiendo Bueno Vamos a venir por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Tendríamos ahí el último de los De los dragones Y primero nos vamos a abrir Por aquí Uh Uh Que me he quedado muy corto Vale También tenemos que tirarnos por allí Para conseguir La de Ah Pero porque me parece que por ahí no era Que tenemos por aquí también unas planadas Míralo Vale Así es normal que nos hayamos quedado corto antes Vale Conseguimos esto Vamos a conseguir esto Y La vida Que nos la cogemos también Ocho Vale Perfecto Y Por aquí Aquí hay otra abertura Sí Para venirnos hasta aquí Y coger esta gema De dos Muy bien ¿Y qué nos queda? Nos queda ese grandullón Que tenemos ahí Ese grandullón Y tú Que tú no eres grandullón Y bueno Por aquí Ah sí Me queda uno Que pues menos mal que no me he atacado Si no me lo como Y quedas tú Vale Tú fuera Realmente esto que dan las mariposas Son como Los mismos que los grandes Pero muy muy chiquititos Y venga Tendríamos que coger Esta 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 Y solo nos quedaría De gastar el dragón Y coger esas que están ahí Darius O Darius Es que como no ponen acento También es un poco Vale Que son Son eso Son Como no ponen acento Pues muchas veces Para los nombres Es un poco complicado leerlos Vale Con esto Completamos el nivel 100 de 100 Y 3 de 3 Pues vuelta para casa Y ya he dicho que este Nivel iba a ser muy 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 cortito Y muy fácil Realmente El primer mundo Es muy simple El primer mundo es muy simple Porque la mayoría De los niveles son a modos de Que también está bien Que lo hagan así A modo de tutorial Y bueno Como no hay orden a seguir Pues está bien Y bueno chicos Pues yo lo voy a ir dejando Por aquí Este capítulo Si que ha sido muy 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 cortito Pero Quita Bicho Pero bueno Como el capítulo es corto Pues ya está En el siguiente Nos vamos a enfrentar Al mini GFS Que ya veréis que También una chorrada Aunque ese nivel Si que es un poquito más difícil Por los perros que hay Que ya los veréis en el siguiente capítulo Así que nada chicos Yo espero que os haya gustado este Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más ¡Hasta luego! ¡Gracias!